No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com Estoy muy contenta hoy día porque estamos conversando con mi querido compañero del curso, Renato Chacón. Le pregunté a cinco anestesiólogos distintos, ¿a qué anestesiólogo destacado tú entrevistarías? Y me dijeron, ah, Renato Chacón. Así que no había ninguna duda que tenía que ser él la persona. Bueno, entre las cosas por las que él ha sido muy reconocido es porque ha formado generaciones de anestesiólogos en la simulación clínica. Doctor Chacón, cuéntenos. ¿Esto es válido? ¿Corresponde hacerlo? ¿Hay espacio para hacerlo en este tiempo de pandemia la simulación clínica? Sí, por supuesto. O sea, la simulación clínica es un proceso, una herramienta académica en la cual uno, en vez de trabajar con un paciente, trabaja con un maniquí, con un brazo, con un abdomen simulado plástico, o trabaja con un software. Hoy día hay software de realidad clínica virtual. Y esto no solo tiene sentido introducirlo en la formación de especialistas, como son los anestesistas o como son los butiólogos, sino que yo diría que es una herramienta que llegó para quedarse en la formación tanto de pre- como de posgrado. Desde luego, con pregrado ya hay que incorporarlo, la están incorporando todas las universidades, pero aquí hay un problema que está relacionado con el COVID. Las universidades, por el COVID, se quedaron sin campo clínico durante dos años, o durante un año y medio, y van a volver a sus campos clínicos, pero van a volver a sus campos clínicos, yo diría, en ninguna forma de ocupándolo como lo estaban ocupando hasta antes de la pandemia. Y las universidades están buscando formas a través de las cuales enseñarles a los alumnos a examinar, a enfrentar un caso clínico, a poner una sonda, a hacer una punción, sin la necesidad de estar necesariamente al lado del paciente. No lo va a reemplazar. La simulación clínica no reemplaza el contacto con el paciente. Tú y yo lo sabemos. No hay nada más enriquecedor que estar frente a un paciente y tratarlo. Pero sí va a ser una herramienta que va a servir para que el alumno, cuando se enfrente al paciente, se enfrente ya teniendo alguna experiencia en un campo de simulación. Todas las universidades lo están incorporando. Y cómo estamos en el tema de los campos clínicos, porque en realidad en este momento es una cosa muy compleja, porque está prohibida la visita de los familiares, está prohibida la visita de los alumnos a los campos clínicos, básicamente para evitar que se transmita el COVID desde afuera, pero también hacia la responsabilidad hacia los alumnos. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que se normalice la educación, no solo en anestesiología, sino que en la educación de pregrado? Mira, hace como dos días atrás salió un comunicado del ministerio instando a los servicios de salud y a los hospitales a empezar a volver a la actividad docente. Eso salió hace un par de días, noticia fresquita. Sin embargo, es indudable que esto no se va a normalizar, al menos durante este año. ¿2021? Claro, 2021 por lo menos no va a estar normal. Lo más probable es que las universidades le den prioridad a los alumnos más avanzados, es decir, a los internos de enfermería, de quinesiología, de medicina, que son los que urgentemente tienen que estar vinculados con los alumnos. Los cursos inferiores, en el caso de medicina, por ejemplo, quinto, cuarto, tercero, son cursos que van a empezar a poder ir probablemente a los campos clínicos, pero con bastantes más restricciones que las que había antes de la pandemia. Y eso, hay que reconocerlo, va a producir un problema. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un alumno de tercer año de medicina, durante el 2020, no ha visto un paciente. Esa es la realidad, en muchas universidades. No puedo creerlo. Así es, no han podido entrar a ver un paciente. Entonces, las universidades han tenido que crear herramientas a través de las cuales simular que el alumno está frente a un paciente. Y esto ocurre, por ejemplo, con la simulación. Bueno, se recluta, por ejemplo, un actor que actúa tener una apendicitis aguda. Y te lo advierto, se la sabe perfecta. Es decir, esa persona sabe exactamente cuáles son los síntomas y las cosas que tiene que contestar para que el alumno entienda que tiene una apendicitis aguda. Y además, si el alumno le toca el abdomen a nivel de la fosa helíaca derecha, va a tener dolor. O sea, eso es lo que va a manifestar. Son herramientas bastante certeras. Pero la realidad, que es cómo los alumnos se van a integrar a los campos clínicos, que era ya un tema bastante complejo antes de la pandemia. Porque piensa tú que en medicina, cuando nosotros entramos, había seis universidades que hacían medicina. Hoy día hay cerca de 30. En enfermería creo que son 40 y tantas facultades de enfermería. Evidentemente eso significa que no hay campo clínico para todos. Entonces, ya era un tema enredado. Con la pandemia es un tema que se complejizó un poco y que va a costar, yo creo, al menos un año, un año y medio, que se normalice. Bueno, en esto estamos completamente de acuerdo. Con el doctor Renato Chacón fuimos compañeros de curso. Nuestro curso de pregrado fue del año 81 al año 87. Y efectivamente éramos, no sé, nueve facultades de medicina probablemente. Y enfermería, nutrición, tecnología. Pero después hubo una explosión de estudiantes. Hubo un año en que la Universidad Andrés Bello, por ejemplo, había 900 estudiantes de nutrición en primer año, que eran más de todas las que eran en otras universidades completas. Entonces, en eso tenemos que ser muy prudentes en el sentido de volver a repensar cuál es la real necesidad que tiene este país de estudiantes de cada una de las carreras de la salud para poder ponerlos, pero además distribuidos en una manera razonable entre Arica y Punta Arenas, porque no puede ser razonable que estén todos concentrados en la región metropolitana. ¿Cierto, Renato? ¿Cómo están los anestesiólogos en ese sentido? Bueno, la especialidad de anestesiología es una especialidad que se ha ido llenando progresivamente. Como te conté yo, cuando yo entré a formarme como anestesiólogo, habían cuatro programas en Chile, que eran la Universidad de Chile, Católica, Concepción y Valparaíso, que formaban anestesiólogos, y eran francamente insuficientes. Luego surgieron otros programas. Hoy día en Chile hay 15 programas universitarios que forman anestesistas. Se forman más o menos al año 100 anestesistas, y pasamos de 100 anestesistas anuales. Es como la tercera o cuarta especialidad que forma más especialistas en Chile. Y eso significa que hoy día los déficits son menores. Es decir, los hospitales tienen anestesiólogos para cubrir sus turnos. Pueden haber déficits específicos en algunas partes. El problema, como tú señalas, más que de cantidad es de distribución. O sea, Atacama tiene poco anestesista, Aysen, pero yo creo que se está de a poco supliendo el déficit. Sin embargo, uno tiene que pensar que los hospitales van a crecer. Bueno, te voy a poner un ejemplo. El hospital Salvador Infante, que se está construyendo ahora, y que creo, el antiguo tenía 15 pabellones. El que va a agregar geriatría. El que va a agregar geriatría. Entonces, ese es un hospital que cuando termine su construcción va a tener 25 pabellones, no 15. Y por lo tanto, el servicio anestesia que hoy día suple esa demanda, va a necesitar al menos 20 o 25 anestesiólogos más. El sótero del río, cuando se haga el nuevo hospital, va a pasar de 25 a 40 pabellones. Es decir, el crecimiento de la planta hospitalaria también está requiriendo nuevos especialistas y dentro de ellos nuevos anestesiólogos. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en formar una cantidad importante de anestesiólogos, por lo menos durante unos 10 años más. Y la pregunta ahora es, ¿esos anestesiólogos que se están formando, hablan el mismo lenguaje que los intensivistas hablamos? Yo creo que en muchos temas sí. En muchos temas sí. Y yo creo que una de las ventajas que va a dejar esta pandemia es que servicios que antes no conversaban entre sí, ahora son servicios que están completamente mancomunados. No, era muy frecuente que los anestesiólogos dijéramos, pucha, pero es que en la UTI no me reciben el paciente. O el utiólogo dijera, mira cómo me andó el paciente. Hoy día, producto de esta pandemia, esos dos servicios trabajaron un año y medio muy mezclados. Y por lo tanto, eso significa que se va a hablar el mismo idioma de aquí en adelante. Y es más, yo presumo que en el futuro próximo van a haber muchos anestesiólogos que van a dedicar partes de su horario a labores de anestesiología y otra parte a las labores de intensivo, porque hay muchos que han manifestado su interés en seguir trabajando en intensivo. Eso es maravilloso, porque en realidad lo que yo he entendido es que cruzar esos puentes, cruzar el puente desde la anestesiología al intensivo y así también el cruzar la anestesiología y el intensivo hacia lo que la gente escucha también es importante. ¿Por qué llegamos a tener el triple de diabetes mellitus en una población desde la primera hasta la tercera encuesta nacional de salud y nosotros como médicos no tuvimos ninguna oportunidad de influir sobre eso? ¿Por qué tenemos 69% de obesidad y sobrepeso? ¿Por qué tenemos un tercio de nuestra población que fuma? Creo que nosotros estuvimos fuera del radio de la información de las personas comunes y silvestres y creo que en este momento tenemos que ser capaces de influir sobre ellos en una forma completamente positiva. Así es que, doctor Chacón, querido Renato, un abrazo grande a nuestra generación de 1987 que salimos. Un beso, un abrazo. ¿Alguna palabra que usted quisiera decir como palabras finales de esta entrevista? No, o sea, bueno, primero darte las gracias por poder mostrar un poco lo que nosotros vivimos dentro de esta pandemia, cómo se proyecta la cosa. Yo creo que esta pandemia nos va a dejar cosas positivas. Dentro de todo lo negativo nos va a dejar cosas positivas. Ha sido un placer conversar contigo. Quiero hacer un homenaje a nuestro curso, porque nuestro curso ha tenido un rol preponderante en esta pandemia. En nuestro curso está Jimena Aguilera, gran epidemióloga que es asesora del ministerio. Está Cecilia González, que es la jefa de vacunación del Ministerio de Salud y que organizó este estupendo programa que nos está permitiendo salir de la pandemia. Está Vivian Luxen, que es viróloga, que ha participado en una serie de asesorías también. Es decir, yo diría que nuestro curso ha sido el epicentro de la asesoría. Rodrigo Salinas, que tiene que ver con la ética del colegio médico. Con la parte ética y farmacológica. En realidad es un orgullo pertenecer a este curso de la Universidad de Chile, de la Gran Universidad de Chile. Y ha sido un placer conversar contigo de este tema. Y cuando tú quieras, conversamos de otras cosas respecto a la anestesiología. Para que la gente conozca más de esta cuestión que la ve como una caja negra. O sea, yo me duermo y no sé qué pasó conmigo. Es bueno que la gente sepa estos temas. Porque estos temas permiten que incluso la persona llegue con mayor tranquilidad a operarse. Porque sabe lo que le va a ocurrir. Entonces, siempre es bueno sembrar como lo estás haciendo tú. Informándole a la gente en forma simple de los actos médicos. Así que muchas gracias por la invitación. Querido Renato, mira, el doctor Yankelevich, que fue el que me sugirió finalmente tu nombre. Muy agradecida. De todos aquellos que han determinado en dónde estamos. ¿Por qué estamos en el lugar en que estamos? El día en que estamos fue una casualidad. Pero tal vez esa casualidad no fue tan casualidad. Tal vez teníamos que estar ahí. Querido Renato, te agradezco mucho tu lindo trabajo como formador de generaciones de anestesiólogos. Ellos te tienen en su corazón. Realmente ha sido un aporte para salvar vidas en nuestro país. Un beso. Y nosotros nos juntamos en un ratito más para terminar nuestro programa. Un beso, Renato. Muchas gracias. Chao. Adiós. Un placer. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos D-Box Radio punto com.